¿Por qué yo le voy a dar una cara feliz a usted? Porque me la merezco, porque he hecho mucho esfuerzo, porque lo hemos logrado. ¿Y qué logró? Lo hemos logrado. ¿Qué logró? Hemos logrado muchas cosas. Pero yo le dije que porque salió de la obesidad, yo quiero que usted me diga eso. Ya usted no es una doña obesa. ¿Y de dónde viene usted aquí a la consulta? Desde Santiago, levantada a las 6 de la mañana. ¿Y por qué viene usted de Santiago? ¿Por qué viene usted de Santiago para acá? Porque considero que es un médico excelente. Ajá, y buen mozo también. Buen mozo, bueno, eso lo voy a dar. Pero sí excelente. No sea tan sincera frente a la cámara. Sí, sí, excelente. Póngase de pie, que le vamos a poner, mi hermosa secretaria, le va a poner a usted. Esa es dominicana. Hasta he crecido. La otra es venezolana. De altura, ya me siento grande. Ay, sí. No, y se siente mejor, ¿verdad? Duerme mejor y todo. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.